¡Aplausos! De nuestra cultura yo soy al araco Cantamos al collar, tamba y chapaco Disculpen la ofensa si les queda el saco Carnaval cruceño como brasileño Carnaval cruceño como brasileño Gasta nuestra plata los politiqueros Yo voy por ver cambas y lindos traceros Carnaval paseño a los citadinos Carnaval paseño a los citadinos Cholitas en cinta, obra del pepino Cuidado el pepino, sea tu vecino Carnaval chapaco con vino patero Carnaval chapaco con vino patero Como son tardones todo un mes entero Por lento el chapaco se quedó soltero Comen rostro asado de los chucuchucus Comen rostro asado de los chucuchucus Kirquis sonureños con cara de jucucus Mitas bailarines, mitas latapucus Te acuerdas sucreña lo que yo te daba Te acuerdas sucreña lo que yo te daba Ay mi cara panza como te gustaba Monongo y chorizo que te cocinaba Nuestro carnaval rico en tradición Grupo zumba y canta por la integración Nuestro carnaval rico en tradición Grupo zumba y canta por la integración ¡A mandar en estos carnavales! ¡A mandar en estos carnavales! ¡El instante de este carnaval es dispariente! Potosí es chambergo con su sopa y pillas Potosí es chambergo con su sopa y pillas Sueñas con riquezas, pandilla, lainilla Lo bueno que tiene su rica cortina En cocha las coplas siempre son picantes En cocha las coplas siempre son picantes Mujeres hermosas, payunos galantes Buenos como esposos, mejor como amantes Las chaqueñas dicen, joyita, quédate Las chaqueñas dicen, joyita, quédate Te chupan la lengua como hierba mate Si vas para el Chaco, sobrealimentate Pura imán punatas, los ñaupatinetes Pura imán punatas, los ñaupatinetes Camuflan la blanca, en chorros losquetes Cosen por la chicha, de los pocos jueces Los vallevagenios serán caballeros Los vallevagenios serán caballeros Hace mucho tiempo, buenos comparseros Hoy sus jovencitos, todos pandilleros Allí en mi pueblito, en mi valle grande Allí en mi pueblito, en mi valle grande Las muchachas lindas, que ven todo grande Tabales gigantes, pa' uno con el hombre Nuestro carnaval, rico en tradición Grupo zumba y canta, por la integración Nuestro carnaval, rico en tradición Grupo zumba y canta, por la integración Ese charanguito A seguir con la tradición Con tu grupo zumba Yo canto picante, y no soy racista Yo canto picante, y no soy racista Mis cholas ya saben, que yo soy machista Las quiero y las rompo, como buen racista Busquenme en el Face, me llamo Simones Busquenme en el Face, me llamo Simones Haciendo viejitas, también maricones Somos bien varones, y buenos cabrones Antes de ser hechista, muy adinerado Antes de ser hechista, muy adinerado Hoy de los gringuitos, soy su arrimado Que triste había sido, ser de lo llamado Por suerte, mi vida, no fue fin del mundo Por suerte, mi vida, no fue fin del mundo Te daré con gusto, mi polvo seguro El martes de Chaya, yo soy más seguro Las chicas modernas, bailan muy bonito Las chicas modernas, bailan muy bonito Se vuelven loquitas, por el caballito Por darle sus gritos, me vuelvo hipotrito Por plata, mis negras, bailan de cholita Por plata, mis negras, bailan de cholita Mueven las bolleras, las sinvergüencitas Su grupo se llama, las rico boizas Nuestro carnaval, rico en traición Grupo zumba y canta, bola y integración Nuestro carnaval, rico en traición Grupo zumba y canta, bola y integración Nuestro carnaval, rico en traición Grupo zumba y canta, bola y integración Nuestro carnaval, rico en traición Grupo zumba y canta, bola y integración Nuestro carnaval, rico en tradición, grupo suma y cantaba por la integración. Nuestro carnaval, rico en tradición.